Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el libro una vez más Y bueno, la presentación de quizás una nueva sección para aquí, para el canal Yo les dije en varias oportunidades, recibí mucha respuesta positiva por su parte Con respecto a esto y bueno, entonces el día de hoy vamos a estar quizás Introduciendo esta nueva sección en el canal, quiero ver su respuesta Quiero ver en los comentarios que ustedes me dejen la respuesta positiva y la respuesta negativa Capaz que me dicen no amor y no me interesa, o capaz que me dicen sí, buenísimo Quiero que me sugieran temas, ¿de qué estoy hablando? Como habrán visto ya en el título y en la miniatura del video Quiero quizás introducir una nueva sección en el canal de podcast Esto de que en realidad juntarnos con amigos, con conocidos A charlar acerca de los RPG, ¿no? Los RPG tipo diablo, ¿no? Que quede clara esta concepción Y que quede claro el género al cual vamos a apuntar nosotros Donde quizás estamos hablando de lo que mayormente yo he jugado en mi vida Que yo quizás tengo más conocimiento desde todo punto de vista realmente No solo desde el punto de vista de un jugador Por lo tanto estaría por ahí el enfoque del podcast, ¿no? Tengo algunas ideas, ¿no? Tengo, digamos, he sacado apuntes He anotado cosas que se me han ocurrido y demás Voy a tratar de hacer como una recopilación Voy a tratar de tener a su vez La idea al menos es, por ejemplo Por supuesto que al ser un podcast no voy a estar hablando solo Voy a estar hablando con alguien más En más de una ocasión puede ser más de una persona Esto va a ir cambiando, va a ir transformándose La idea es que vayamos teniendo determinados tópicos Determinados temas a charlar acerca de eso Algunos pueden ser relacionados con diablo Otros no Es muy difícil cuando uno habla de un RPG tipo diablo Lógicamente no retrotraerse No mencionar a un diablo y no decir Bueno, ¿sabes qué? Eso es gracias a diablo Eso que sucede es porque diablo ya lo hizo antes Por lo tanto vino otro Quizás mejoró ese aspecto ¿Por qué no? Y muchísimos otros aspectos y temas Que vamos a estar charlando y hablando acerca de esto Básicamente este video es cortito Con la introducción de esta sección al canal Repito, la idea es esa Y a su vez la idea es estar charlando con alguien más Voy a ver cómo lo soluciono En cuanto a cómo mostrarlo aquí en pantalla La idea es que sea más que nada una charla Para que no se haga tan cansino También un video de esa manera Vamos a estar saliendo en pantalla Los que sean que estén hablando Y cada tanto transicionamos hacia gameplays O cosas de fondo Para que también sean como un relleno Y no sea simplemente eso Vamos a ver cómo sale Si tienen algunas ideas Me las dejan abajo por supuesto En la descripción Me gustaría Algunos temas que podamos tratar En lo que son los ARPGs tipo diablo Repito, al menos empezamos por ahí Quizás después nos desviamos Y nos vamos de tema Y nos vamos a cualquier otro género de videojuegos Pero de momento al menos Comenzar por allí Comenzar por ese lado Esa sería un poquito la idea No mucho más realmente No quiero extender el video Más de lo que realmente es necesario Así que lo voy dejando por acá gente Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Le dan me gusta, suscríbete, lo comparte Me dejaré un comentario Repito, quiero saber su opinión Acerca de esta nueva sección Qué temas podemos tratar Y si alguno o más de uno se prende Y podemos organizar quizás alguna juntada Tres o cuatro personas Para que no sea tan Como máximo Digamos Tres o cuatro personas Como máximo Para que no sea tan Quizás descontrolada la charla Y podamos tener Más reducido Y alguien que se anime A charlar un rato No deberían de ser podcast Y videos De más de Veinte Treinta minutos Porque si no Es imposible Al menos Inicialmente va a ser así Y repito Se va a ir cambiando Se va a ir transformando Con el paso del tiempo Cuando lleguen más ideas Cuando Vayamos tratando Otros temas Y demás Repito Lo dejo por acá Y hasta la próxima Salute